Hoy preparamos un delicioso y súper cremoso helado de chocolate ¿Estás listo para derretirte de placer? ¡Sí! Pues venga, vamos a ponernos a ello Los ingredientes que necesitamos son nata, cacao en polvo, azúcar, esencia de vainilla y leche Lo primero que vamos a hacer es poner la leche junto con el azúcar y el cacao en polvo en un cuenco Os recomiendo que el cacao sea de calidad ya que va a ser lo que va a dar ese delicioso sabor Así que ahora cogemos la batidora a varillas y vamos a batirlo Cuando hayamos conseguido una crema uniforme, paramos un segundito de batir y vamos a añadir la esencia de vainilla y la nata Y volvemos a batir hasta conseguir una mezcla cremosa Cuando consigamos una mezcla cremosa, ya lo tenemos listo para introducirlo en nuestra heladera o en un cuenco para introducirlo en el congelador Si lo introducimos en el congelador, deberemos moverlo cada 15 minutitos o media hora para que no se cristalice Transcurridas las 5 horas ya tendremos nuestro helado listo Así que ahora con ayuda de una cuchara heladera vamos a ir sirviendo bolas de este delicioso helado Recordad sacarlo entre 5 y 10 minutitos antes de servirlo, así nos será mucho más fácil hacer nuestras bolas Pues nada amores, ya sabéis como preparo mi helado favorito, así que ahora os toca disfrutarlo a vosotros No olvidéis suscribiros a mi canal, darle like al vídeo y sobre todo comentarlo, que me encanta leer vuestros comentarios Un beso muy muy fuerte